¡Suscríbete al canal! El café gordo, gordo, ¿eh? ¿Y qué pasa si pones...? No, pones, ¿no? ¿Cuántos puedo hacer? Hago siete, tío. ¡Qué rápido, ¿no? La bomba la voy a guardar porque seguramente me haga falta para la mina. Y las patatas... ¡Uh! Las patatas hay que llevarlas a... pues... A algún sitio hay que llevarlas. Vamos a poner ya un cafecito. ¡Pum! Bufazo, ¿no? ¡Ay! Creo que no he regado los cafés. Creo que no los he regado, ¿eh? La miel silvestre... La miel silvestre vale nada, tío. ¡Eh! Han desenterrado por ahí una... Una trufita, ¿eh? ¡Uf! Calidad y vidrio me dan ya todos, ¿eh? Todos, 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 todos. He escuchado una trufa por ahí, ¿eh? Yo he escuchado una trufa por ahí. ¿Dónde está? Buah, ya veremos. Yo te juro que escuché una trufa, ¿eh? No los he regado, ¿no? No. Eh... Vámonos. Por cierto, leí a alguien en los comentarios que dijo que llevaba como un año con un conejo y no le había dado... ¿Cómo le ponemos? Black Cock. Black Cock. Míralo. Edad, un mes. Es bebé. ¡Qué bonito! Black Cock siente curiosidad, pero va... Vale, 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 vale. Tenemos un pollito, chicos. Un pollito negro. ¡Let's go! ¡Uy, un momento! ¡Oh! Vale, pues el que dijo que llevaba un año con el conejo y no le había dado patas de conejo o una de dos. O no lo has alimentado o no le has dado cariño. Patas de conejo, mil y pico, ¿eh? Hay quien dice que da suerte. Pues mira, vamos a llevarnos la pata de conejo donde tenemos que meterlo. Estos dos. Trufa, no sé cuánto. Bien. ¿Y aquí qué hay que hacer, chicos? Los peces parecen estar prosperando. Vale. Ahí sí... No hace falta hacer nada ahí, ¿no? Gente, yo para que escuche una trufa. Os lo juro que escuche una trufa, ¿eh? Ah, mírala. Ahí está. Vale, ¿qué deberíamos hacer hoy? Vamos a meter esto aquí. Aceite de trufa, 10.000. Mermelada, tú. La miel yo supongo que la guardaré aquí porque seguramente me la acaben pidiendo, ¿eh? La miel. Yo creo que la miel me la van a pedir, ¿eh? Para cocinar algún plato. Seguro, 100%. Por lo cual, voy a coger la miel que tengo también guardada por aquí. Yo creo que la tengo aquí. Yo tenía miel aquí, perfecto. Y la voy a guardar también aquí porque es que yo creo que la miel me la van a pedir, tío. En serio, ¿eh? Seguro que es para algún tipo de plato. Mira, tengo dos miel silvestre y de girasol. La de girasol vale mucho más cara, claro. Vale, pues quiero llevar la misión esta. La cosa fuerte. Pero, ¿quién coño es Pam? Vale, ¿dónde está Pam? Aquí está Pam. En la casa... ¿Dónde es Harvey? Voy a ir caminando. No voy a molestar a... A Rocinante. Espera, esta es Pam, ¿no? ¿Pero dónde coño vive esta tía? Es que no sé dónde vive esta tía. Voy a buscarlo en Google, tío. Pam House Stardew. Es que no sé dónde vive esta tía. ¿Dónde puedo verlo, chicos? ¿Imágenes? ¿Puedes construir una casa en el Nuevo Stardew Valley? Espérate. Ah, ¿qué vive en el tractor esta mujer? Parece que le puedes construir una casa o algo así. Esta es la que vive en el tractor. Eh, gusanitos. Arcilla, ¿no? Oh, ánfora. Voy a guardarla. Creo que esta es la casa de Pam, ¿eh? Mira. Sí. ¿What? ¿What? Mete patatas en un barrilete y reúne doce. Mete patatas en un barrilete. ¿Qué, qué, qué? Espera, espera, ¿qué, qué, qué? ¿Te importa soltar unas cuantas papas en un barrilete y traerme un par? ¿Cómo que un barrilete? ¿Qué? ¿En un barrilete? Un momento, que alguien me explique bien esto. Eh, Pam, Quest, Stardew. A ver. Un momento. Eh, Pam, 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 Pam. Van a decir... No. A ver. Barrilete. Es que no sé qué es un barrilete, eh. Barrilete, Stardew y Ballet. Un barril normal, ¿no? Ah. Tengo que producir algo. El barril. Tengo que producir algo con el barril. Pero vamos a ver, tío. Pon el producto en la cocina de Pam. Hostia, pues tengo siete días, eh. Vamos a ir al museo. No, al museo no. Al centro cívico era, ¿no? Ah, coño. No había leído lo del barrilete. Ah, soy retrasado, tío. No había leído para nada lo del barrilete, os lo prometo. Vale, aquí, ¿qué me falta? Mira, la amapola ya la tenemos. Fantástico, solo falta el helecho. Aquí la pata de conejo ya la tenemos. Pum. ¿Qué me das? Cinco lingotes de euro, de verdad. Cinco lingotes de euro. Un helecho y una lombarda. Un helecho y una lombarda. Y aquí nos falta el pargo y el lucio. Y ya estaría, eh. Ya por ahora, el centro cívico ya lo hemos terminado. O sea, en primavera hemos terminado el centro cívico. Este le voy a guardar las patatas. Bueno, este le voy a guardar también. Las patatas, a ver, ¿cómo coño hacemos lo de las patatas, eh? Supongo que cogeré 12 barriles. Donde estoy haciendo el vino y tal. ¿Qué cuesta hacer un barril? Barril. Cobre, hierro, roble. A ver, tíos. ¿Y eso qué hace? Cerveza, cerveza de papa. Aquí, a ver, tengo el barril este en funcionamiento. Vino de uva, cincuenta y pico horas, eh. ¿Cuántos tengo aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 uno. Vale. Pues voy a hacer una cosa y es... No sé. Lo hago aquí. Igual lo hago aquí, eh Igual pongo un par de barriles más ¿Tengo lo que me piden? Treinta madera, cobre, hierro, roble Cobre Hierro no lo tengo hecho todavía Ay, señorito No tengo carbón Pues esto es una putada para mí Ah, mira, ánfora ya tengo Pues la vendo Por culo Pues voy a tener que utilizar los barriles que ya tengo, eh O simplemente, pues, esperar a que esto trabaje, ¿no? Vale, chicos, ¿cuál es nuestra misión ahora? Porque en el desierto no pude hacer nada No me dejaban pasar Le tendré que dar amistad Espérate ¿Le puedo dar un par de regalos más al bobo este? A Marlon, sí ¿Qué le puedo dar a Marlon? Ah, puedo darle una pata de conejo, eh Puedo darle la otra pata de conejo que tengo aquí en el inventario Eh, ¿dónde está? Mira el pollito negro Qué bonito es, ¿no? ¿Está aquí la pata de conejo? Vale, pata de conejo Se la podemos dar al bobo ese, eh Al menos creo que subiríamos la amistad A dos puntos Vamos para allá, a ver Que yo creo que, joderme, no está bien, ¿no? A dos corazones Pero creo que para la llave Nos hacen falta cuatro Me parece una locura, eh Toma Es un regalo maravilloso ¿Dónde estás? Buah, qué poco sube, tío Qué poco sube Un pixel tiene, eh Hello Can I help you? ¿Eso ha subido algo? Un pixel, también Dios Qué poco sube Mira, Sofía Wow Sofía está loquita por nuestros huesos, ya, eh Pues ya me dirás qué hacemos Vamos a la mina calavera Supongo que habrá que ir a la mina calavera, ¿no? Y buscar un par de esquilas prismáticas Y darle otra a este tío Porque la virgen Va a ser muy difícil subir a ese tío A ver, ¿qué más tenemos que hacer? Madera noble Reunir cien mil dineros Para mejorar la casa Y tener el sótano con los barriles ¿Barriles o las envejecedoras? Esas, no sé cómo se llaman ¿Qué más? Bueno, más cosas, poco a poco Chicos, esta cena no se puede saltar, de verdad Vámonos ¿Puedo comprar algo con las menas de iridio? Se podía, ¿verdad? Totem, cofre Eno Eno, ¿sabes? No sé comprar algo Ah, que era con barras de iridio Ah, no, sí Mira, megabombas Voy a gastarlo todo Todo lo que tenemos aquí, ¿no? 26 megabombas Igual me mato yo solo Piso 135 Qué locura Espérate, ¿por qué hago esto? Dios Vámonos Eh... Una nota Es una nota de Maru Piensas que os faltan para completar mis mayores inventos de la fecha Lingote de oro Esto es lo que le gusta, ¿vale? No es un buen sitio para poner megabombas, ¿eh? Ah, no es un buen sitio para poner megabombas Están todos muy dispersos He venido con la... Ah, he venido con la suerte negativa, tío Me vendría muy bien carbón, ¿eh? El carbón me vendría increíblemente bien Y un pico de iridio Eso debería serlo también, ¿eh? El pico de iridio Que yo posponiéndolo ya La vida ¿Cuánto me queda? 20 segundos Bueno Bueno, la escalera, tío Ahí está Gracias Esto por aquí, esto por aquí Megabomb Cuidado Es verdad, hay que romperles primero a estos tíos, ¿eh? O sea, tirarlos al suelo y ya le revientas Me voy Vaya one shot Bobo Tío, el alcance es enorme, ¿eh? El problema es que está todo disperso Están todas las rocas dispersas, tío No consigo una buena explosión Eso ha dolido, ¿eh? Vale Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Escucha, carbón No sale ni para atrás Carbón no sale ni para atrás Es increíble Espera, poco menos esto Tengo tres de carbón Nada más Hostia, un alcance bestial Vale, este piso me gusta Ay, no le he dado más regalos a Rasmodius Y mirad que tenemos a Rasmodius ahí calentito, ¿eh? Hostia, me da Me da Me dio Mira, pobrecillo Sin concha, míralo Pobrecito sin concha Mierda Me dio nada Hostias Una pila Uf, otra pila Uf Bueno, de mala suerte nada, ¿eh? Eh, me muero aquí ¿No? No Controladísimo Controladísimo Uf Me podía haber muerto perfectamente, ¿eh? Espera Me gustaría matar a los dinosaurios estos Ah, que no son dinosaurios Son babosas ¿Por qué he visto un dinosaurio? ¿Estoy loco? Yo he visto un dinosaurio en alguna parte, ¿eh? ¿Me lo he inventado? Ah, míralo Yo he visto un dinosaurio, tal Yo había ponido un dinosaurio por aquí No Uf, esas gemas las quiero Eh, voy a tirar esto Voy a tirar esto también Y... Y... Ah, estas bombas las tiro Vale Voy a curarme con algo, ¿eh? Estoy tocado Ni una esquirla prismática, ¿eh? Ni una esquirla prismática Omnigeodas Todas las que quieras Pero es que las prismáticas no me salen ni una Esto es un diamante, creo Una perla ¿Eso es una perla? Que no... Que no... No he conseguido ninguna todavía, ¿eh? Ah, es un agua marina ¿Dónde se consiguen las perlas, chicos? Hombre, tendría sentido que salgan en las ostras, ¿no? Pero... ¿Hay ostras en el juego? Ojo Energy drink Uy, un tótem de vuelta a casa Qué bonito todo lo que ha salido aquí Espera, esto lo tiramos Esto lo tiramos también Las menas de cobre las voy a guardar La savia me la voy a quitar La geoda también Madera noble la guardo Babas Este poquito Vale, me quedo con la energy drink No me ha salido ninguna Ni una escalera Ni nada Ni nada, chicos What? ¿Y esta defensa? Ah, de las tartas de cangrejo Ah, mira, sí que había Aquí Bueno, espera Ahí me dio y todo, ¿sabes? Qué pasada Los murciélagos Estos son los enemigos Con mejor drop del juego, ¿eh? Por ahora Mira Tónico energético Iridio Pilas O sea Da una cantidad de cosas Que es una pasada, tío La... Esta me la puedo llevar, ¿eh? Pero claro, que me quito Vale, fragmentos de hueso Menas de oro Uff Este piso Este piso está muy crema Uff, este piso está muy delicioso, ¿eh? Uff Este piso está muy delicioso Es que la prismática Maravilloso Y tela, además Uff Y un montón de carbón Uff, este piso es increíble Espérate Que tiramos Que tiramos Que tiramos Que tiramos, chicos La madera la voy a tirar Y la esencia sombría No La matista Voy a tirar la matista, ¿eh? Vale Carbón Nice Tengo el tótem Para volver a casa, ¿eh? Es una pasada Lo de la megabomba, ¿eh? Uff Te hinchas Me duele en el pechito Tirar la matista Pero bueno Hay que hacer sacrificios En la vida Uff Este piso también Está muy cronita, ¿eh? Me lo como Me lo como No puedo hacer nada Uff ¿Qué barbaridad? Uff Las esencias solares Las esencias solares Puede quitar esto, ¿no? Bueno Da igual, tíos Si nos hace falta matista Pues ya vendremos a por ellas Yo que sé Todos los stacks De iridio, ¿eh? Que estoy sacando Qué locura Tiró para allá Uff Sobre el parque infantil Suena tan creepy, tío Eh, voy a irme Voy a irme Que este tío Me pega otra hostia Y nos manda Nos manda a casita, ¿eh? Perdiendo mil cosas Y nos plan Perder todo lo que tenemos Último día de la temporada Revisa el arbusto Sobre el parque infantil Suena un poco turbio eso, ¿eh? Suena bastante turbio Vale Vale Bueno, voy a guardar El jade Por si acaso No, pero el jade No va ahí Lo voy a guardar por aquí Aquí guardamos todo esto Y esto lo utilizaré de nuevo Trece mil Uff, estoy por venderlas, ¿eh? Vale Aquí lo que quiero es quemar Hierro Quiero quemar hierro O sea, fundir hierro, perdón Ya guardaré esto y esto Esto lo guardamos por aquí Pam, 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 pam Esto lo vamos a vender Y las menas de iridio Pues supongo que La mitad Voy a vender la mitad Y las otras Las utilizaré para más bombas Esto lo guardaré luego Sí, va a ser así Y ahora aquí Vamos a sacarnos un dinerito Que nos hace falta cien mil Bueno, más de cien mil ¿Qué tienes para mí? La gallinita negra Qué linda Esto, esto, esto Vale Voy a vender las plumas, ¿eh? Se las podría dar el tonto ese, pero Esto también, que me estorba aquí Turu, 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 turu Tutum Vale Fuera, 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 fuera Fuera, fuera Y la tela la guardo No sé para qué estoy guardando la tela, ¿eh? De verdad lo digo De verdad lo digo Que no sé para qué estoy guardando la tela Tengo cuarenta Que vale veintidós mil De verdad lo digo Zumo de patata ¿Ese es el producto que hay que hacer? ¿El zumo de patata? ¡Ochenta y siete horas! No nos va a dar tiempo Hacerlo todo, ¿eh? No nos va a dar No nos va a dar tiempo Así que vamos a tener que sacrificar esto, tío Eh... Espérate Voy a hacerlo mañana Se me acaba el día No me daré tiempo a terminarlo, ¿eh? Zumo de patata ¿Eso es lo que... ¿Sumo de patata, tío? ¿Eso existe? O sea, nunca había oído Que había zumo de patata, tío Igual es cosa del juego Mira, ¿cuántas hay que hacer? Doce, ¿no? Doce Estoy haciendo ya una Pues necesito once Nueve Y... Once Y estas las tiraré O sea, las tiraré Las venderé, supongo Lo que voy a hacer aquí es Pues... Lamentándolo mucho Esto fuera, 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 fuera Y estos barriles Ahí va Perdemos todo lo que estaba adentro Pero bueno Ay, no llego Soy bastante imbécil Vale, pues aquí habrá que meter Las patatas Ya está Y quedan dos barriles todavía En lo que ya Pues volver a meter eso Voy a meterlo del melón este Ah, sí Pues ya está Ahora hay que esperar Y listo Trufito Ah, sí No lo voy a ordenar Para que siga tirando De mena de hierro ¿No? Bueno, va a ser así Espérate Ahora Ahora Esto por aquí Esto por aquí Tengo bastante de esto 40 tengo ya He regado los tomates Los tomates Tomates, ¿sabes? No sé si he regado Los cafés Que diga Los tomates ¿Queda alguien aquí? Vale ¿Qué pasa, colega? Eh, las patatas las voy a vender Supongo, tío Nos sentimos muy bien Maravilloso, ¿no? Eso entonces Eso va por buen camino ¿Por qué los pollos no han salido? Black cock Tengo 12 años mentales Ah, mira Por eso no han salido Juraría que lo había abierto Otra trufa La virgen, ¿eh? Es que te forras Con la trufa Y eso que solo tengo Dos cerdetes Si tuviera más Solo tengo dos cerdetes Tío Eh, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Y... Poco más, ¿no? ¿Podemos darle algo más a Marlo? Ah, es verdad Yo vamos a darle una esquina prismática No me hace ilusión Darle una esquina prismática Pero, tíos Tenemos que subir la amistad Con el tonto Ese como sea, ¿eh? ¡Ah! La concha arcoiris La concha arcoiris Esto no era en primavera La concha arcoiris Concha Concha arcoiris No era en primavera esto, chicos Ah, verano Mierda Esto era en verano, chicos Y Pam tiene sed Eh... ¿Cuál es nuestra misión ahora? Esto está regado ¿Vale? ¿Esto está regado? Sí No parecía que estuviera regado ¿Sabes? Me estaba rayando A ver el invernadero ¿Cómo va? ¡Ojo! Mirad Mirad Lo que tenemos aquí Fruta milenaria, papi Vale, pues sabéis ¿Para qué es esto, no? Vamos a sacarle Más semillas Y plantaremos más Fruta milenaria, fruta milenaria, milenaria Bien, perfecto Poco a poco vamos a llenar todo esto De semillas milenarias Y con eso nos vamos a forrar Porque la fruta milenaria 5.000 7 frutas milenarias, 5.000, ¿sabes? Mira, semillas milenarias Espérate Vamos a jarar esto de una vez Vale Fantástico ¿Cuántas he metido ahí? He metido 10, ¿no? Mira, 10 Y quedan todavía unas cuantas ahí No, pero espérate Felizante deluxe, bebé Pum, pum, pum Vale Buah, qué locura, tío Lo que nos vamos a forrar aquí Qué barbaridad Lo que nos vamos a forrar aquí Esta es mi inversión de futuro, eh ¿Cuánto tarda esto? No tarda nada, eh En salir Me hacen falta más fertilizantes buenos, eh Me hacen falta más fertilizantes buenos Ay Espérate ¿Cuántas van aquí? Tres Bueno, cuatro Vamos a hacer una cosa Para que esté un poquito más, eh Simétrico Aquí Estos tres Lo que voy a hacer es poner Utilizar este Si no me da para todo, tío Tengo que ir a pescar y demás, ¿sabes? Qué coñazo Así Falta una 20 minutos 10 minutos Dame, 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 crack Wow Ah, que sigue ahí What? Semillas variadas Esto Qué mierda Eso me lo ha sacado De una fruta milenaria De estas Vaya timo, ¿no? Vale Seis Vale, tengo siete en total No está nada mal, eh Aquí Tres Me quedan cuatro Bueno, las pondré así un poquito Ah, queda Uf, no queda nada simétrico, eh Estás aquí abajo Falta una, tío Nos ha faltado una Bueno, te salen dos días Así que Se arregla un poco el toque, ¿no? Lo que tendré que pescar, entonces Para sacar De este de calidad Vale, supongo que le va a llevar la esquirla Al tonto este Me cabrea un montón Que la amistad con ese tío Sube muy despacio Muy, muy, muy despacio What? Volvemos con las bandas negras Ah, no, vale Es que no Este sitio es de bandas negras Pues eso debería corregirlo, eh Eso debería ampliarlo, eh O sea, el desarrollador Quiero decir Quitar esas bandas negras de ahí Eh, espérate Tú, bobo Toma, anda Me he hincho a darle plumas a este tío, eh Es que tío, en serio Le das una escala prismática a alguien Y te sube dos corazones Se la das a este gilipollas Mira, tiene dos píxeles rojos, ¿vale? Dos píxeles rojos Atentos, eh Mira eso, tío Es injustísimo Pero bueno, hay que hacerlo Hay que hacerlo porque hay que llegar a cuatro, ¿vale? Hay que llegar a cuatro Eh, otra misión Patrulla en la cueva El número de larvas en las cuevas locales ¿Otra vez ese? O sea, lo hicimos, ¿no? Cazar cincuenta larvas No Por eso son desconocidas La población local de pez sol Ha crecido a un nivel desproporcionado Necesito un pescado local Para que yo de reducir sus números Eh... Ah, no El de las larvas no era larvas Era cien carnes de... Carnes de... ¿Insecto era? Venga, vamos a hacer este Este debe ser fácil, ¿no? Ah, no Pero las larvas son un puto coñazo de encontrar No estaban en todos los pisos Las larvas no estaban en todos los pisos Oh, qué feo y loco Bueno, pero son misiones que hay que hacer igualmente, ¿eh? Tal vez temprano hay que hacerlas Vamos a avanzar un poquito en esa quest Tener que dejar el caballo Porque no puede subir por ahí Corrige las hitboxes ¿Te imaginas que el diseñador del juego Por algún casual del destino Ve mi vídeo Y entiende español Y escucha esta parte En la que le digo que corrija las hitboxes Y lo hace No va a correr nunca Eh, puedo hablar con el enano ya, ¿no? Ah, esto fue de zanahoria Ah, esto fue de zanahoria cavernaria Asado de zanahoria cavernaria Sopa de zanahoria cavernaria Zanahorias cavernarias gratinadas Y una tartaleta de crema de zanahorias cavernarias Para endulzar la noche ¿Qué? Ah, ya está Ajo, minibomba, capricho Hito de piedra Un elemento curativo para la granja ¿Compras algo? No te compro nada, bobo Tiene que ser el 15 ¡Eh! Gusanitos ¡Eh! Gusanitos ¡Maravilloso! ¡Qué rápido, ¿no? ¿Por aquí? No hay Tu, 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 tu Mira, 4x50 ¿Larvas? ¿Larvas? Nope No hay, ¿no? No tiene pinta Disfruta de eso Ah, mira, larvas Y más larvas Uf, qué rápido Qué suerte estamos teniendo, tío Jade Y más larvas Uf, qué maravilla Qué suerte estamos teniendo, tío Hay que matarlas rápido Porque si no se convierten en En insectos voladores Mira, llevamos 13 ya, eh No, este piso es una asquerosidad Salir No hay nada Uf, se acabó la suerte, ¿no? Va, vámonos Ya, ya lo haré Ya lo haremos esto A ver qué tenemos Esto Esto lo voy a tirar Los pelotes de arroz Me da pereza Eso puedo Puedo comprarlos realmente, eh La carne de gusano Para ser, eh Para ser sebo Porque esto tengo Ah, tengo 100 Bueno, da igual Voy a quedármela Ahí va Logro bloqueado Colegas What? Ey, si necesitas materiales a planos Mi tienda es el lugar adecuado Colegas Y además contribuyes a la economía local Me ha soltado un logro aquí por la cara, ¿no? Me han dado un logro de Steam y todo ¿Por qué? Ah, porque ha subido 5 Pero Ya tenía gente What? A ver, un momento ¿Qué es el logro? Colegas Alcanzo un nivel de amistad de 5 corazones con 4 personas Ah, vale Con 4 personas, claro Porque tenemos 4 aquí en total 1, 2, 3, 4 Por ahí no puede pasar A veces tengo nuevos productos a la venta Así que pasate a menudo Llevar a una tienda da mucho trabajo Qué buen juego, tío El Starty Valley Lo que no sé Cuánto tiempo seguiré subiéndolo, eh, chicos Porque llevamos ya un huevo de capítulos Me gustaría ver todo el contenido Pero para eso tendré que avanzar un poquito también fuera de cámara Si no avanzo fuera de cámara No creo que veamos todo Gente, vendo la tela Es que, ¿para qué me vale la tela? Porque lo de la máquina de coser No lo entiendo Te lo juro que no lo entiendo, eh ¿Qué sentido tiene lo de la máquina de coser? Vale, esto por aquí Pim pam Esto por aquí Pim pam Y supongo que lo que nos queda A ver, esto lo voy a guardar también Esto no me interesa No me interesa nada Bien Fuera, fuera Fuera Y fuera Y carbón Pum 16 lingotes de hierro Sí, señor Sí, señor Sube patatas Sesenta y pico horas ¿Y aquí? Sesenta y pico horas también Turu, 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 turu Tutu Vale, pero estaría, ¿no, chicos? Ha sido muy buen capítulo, tío Muy, muy buen capítulo Cuatro mil dineros Pero sigo sin poder ir a la cloaca Sigo sin poder ir a las cloacas, macho Es importante ir a las cloacas Es bastante importante Hoy cumpleaños el niño este, Vincent Y tengo suerte A ver si hay algo aquí Nada, no hay ningún evento No hay cartas, nada Bueno Gente Espero que os haya gustado el capítulo Y nos va a hacer el siguiente Chaíto 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 Gracias.